Amigas Señoras y señores, hoy tenemos el gusto y el honor de tener a una de las grandes glorias de la televisión, de las artes escénicas a nivel latinoamericano, señores y señores. Gracias, Colombia, por parir a semejante talento, señores y señores. Hoy tenemos aquí nada más y nada menos que a Alemanda Borrero. ¡Venga, hay que esperar! ¡Déjame, venid, gracias, mi amor! ¡A ver! ¡Presedme ahí se nos chupesea! Voy a mojarte el café. Sí, el cafécito. Se trata. ¿Y si es así? ¡Vamos, hijo! ¡Muun gano café! ¡Es mucho pa' ti un café! ¡Vamos, hijo! ¡Muun gano café! Es suavecito, calientito Recién hechicito Juntan a café Les cuento la lengua a usted Muy bien, amigas Yo no pasé un beso Por eso aplausos fueron reales No, sí, es que es un último apóstol Yo me he hecho amenazar con memos Están obligados por contrato a aplaudir Bueno, mi querida Alejandra, si me cobren la cuña Yo tengo que empezar por decirte que te quiero felicitar Por esto del microteatro Estuvo el fin de semana, alguien desertó a mi invitación Pero yo fui Qué cosa más maravillosa De verdad es tremendo Planzazo, es una experiencia completamente diferente Es un mundo mágico, felicitaciones Pero de verdad, está recomendadísimo Bueno, ya vamos en la sexta temporada Y cada vez me gusta más al público Realmente ha sido muy interesante No solamente por estar creando público Porque la gente va y ve un espectáculo Y me ve y dice Ole, no, esto sí es bacanísimo Qué rico venir Sino que además se genera como una especie de mini festival Donde se... Eso es Y usted que vio Yo no tengo pa' esa Pero espérese Y alcanzo a verla Y bueno, ya hay Digamos todo un movimiento social al respecto Sino que además ha generado una plataforma Para nuevos escritores Para nuevos directores Gente que nunca había escrito Gente que nunca se había desgado a hacer algo en teatro Lo está haciendo Y eso también es algo Que va a dar unos resultados muy interesantes Bueno, este sitio Casa E No se parece a nada que yo haya visto en el mundo Porque es una mezcla de muchos sitios Pues sí, yo tampoco lo he visto Es medio cabaret Es medio restaurante También es bar Se arma la rumba De terminar un momento Y este microteatro permite como ese tour De ir de obra en obra Y es algo muy variado Este concepto ¿Cuántos años lleva en tu cabeza Dándote vueltas Hasta tener lo que tienes hoy? Bueno, realmente Realmente cuando compramos la casa Nos dijeron Dejen que la casa les hable Y la casa ha ido hablando Y la casa ha ido pidiendo Lo que ha ido desarrollando De alguna manera Digamos que con Habitación 333 Que nos tomamos todos los espacios Sacamos a todo el mundo de las oficinas Todo el mundo está asinado Todo el mundo vive Carajo, algún día que nos den una oficinita No, no, por favor La casa es esta Que vamos a hacer otro teatro En este momento Ya son 10 teatros 10 espacios Que empiezan simultáneamente A las 8 de la noche Así que tú puedes ver Y ir con quien quiera Porque va a haber algo Para cualquiera que vaya Desde comedia Drama Todo tipo de expresiones artísticas Pero además tenemos En este momento Un tema que es muy bello Que se llama Tabú Que está terminando Y que ya vamos a comenzar Los Chots de Oro Que son una antología De los mejores que han habido Durante las 7 temporadas que van Y estos se van a quedar Para el Festival Iberoamericano Y estamos pues ya A puertas del festival Así que los invito muy especialmente ¿Están involucrados en el festival? Sí, estamos, estamos No, pues claro Vamos a estar presentando Pues yo estoy muy orgullosa Porque tengo 5 mujeres Un mismo trato en el festival Que es una obra que dirigí Al lado de Camilo Carvajal Con mujeres víctimas De trata de personas Y es una obra documental Una obra muy dolorosa Pero al mismo tiempo Creo que logramos hacer Algo muy digno Y bueno, vamos a estar en el festival Ellas están muy, muy felices Sí, qué bien Y vamos a estar con los Chots de Oro también Hay que irse los a ver Y vea, yo te lo mira Hay que irse los a ver Miradlo, mira Miradlo Ya tenemos toda la programación lista Ya está saliendo Por supuesto En el periódico Y cuando quieran Entren a la página de la casa Y ya van a tener información Porque le cambiaron el nombre O sea, Casa Ensamble Ya posicionaba como Casa Ensamble Ahora es Casa E Y entonces la gente Como que todavía nos acostumbra A mí también me cuesta a veces Y la idea es Simplificar las cosas Por supuesto Seguimos un espacio Donde se ensamblan todas las artes Pero también somos un sitio de encuentro Y también somos un sitio de espectáculos Y también somos un sitio Póngale la E que quieran Claro La E como Pacheco Que aquí Al hombre Maravilloso que fue Pacheco Y sí Literalmente abrimos el espectro Todas las sedes caben Experiencia Ah, pero mira Que esas plegaciones Parecen muy chévere Entretenimiento Experiencia Espectáculo Entorno Encuentro Éxito Éxito Era muy chévere Todo lo vuelo empieza por ¡Edgar! ¡Hermoso! ¡Edgar! No, hermoso No, hermoso Pero bueno La ha hecho en la casa Vale La ha hecho en la casa Hijo, hijo Ahí la tienes Divina me alejí Linda, hermosa Cuánto te admiro Gracias Para un artista de tu envergadura Quiero dejar esta pregunta En punta Señor Ok, ¿por qué? En punta Sí Sí, hay algo que Debería saber Ah, ok Ya, ya Era un botoncito Un botoncito Que tenía que hundir Para un artista de tu envergadura Señor Es fácil asumir el rol De empresaria ¿Cómo lo haces? En punta con nosotros ¡En punta! ¡No me quieres! ¡Ah! Así es como Esa es una buena pregunta Aquí tenemos una charla muy buena ¿Cómo una maestra de actuación Experimentada Reconocida Buena actriz como tú Se puede desparpajar Ante una película Sin empezar Uy No le creí Realmente ves una película Y te metes el rollo Hay películas donde No creo Y me da rabia Y las quito Cuando me encarreto Me encarreto Yo lloro igual Además Si lloro viéndome En las novelas Veo la novela Y si estoy llorando Yo en la novela Yo lloro Es una cosa horrible Pero si me meto En las historias Y me las disfruto Además Puedo disfrutar Me de una película De cinearte Como cualquier película De acción Y de aventuras Me parece rico Muy bien Hotelito No, yo quiero hablar Porque soy que me voy A ver microteatro Quiero mirar Tengo una pajarita Para llevar a casa Y me dices Que hay algo Para estrenar La próxima semana Hay algo musical Y vamos caminando Nada más ni nada menos Que para el centro Y para adentro Con Patrick Voy a ir Pero ha sido Una cosa maravillosa Y es Es una anécdota Muy bonita Porque es un colombiano Enseñándole en francés Cómo tiene que conquistar A su novia Pues que se acaba De enamorar por internet Y después Por supuesto Termina aprendiendo Y uno llora De la risa Viendo a Patrick Aprendiendo a ser colombiano Pero De ahí vamos Con Contusas Con nada más Ni nada menos Que Marcelita Benjumea Y Catherine Vélez Que vienen a casa Van a estar En el Arlequín Y luego Bueno Vamos a seguir Un poco con Comedia Y ya les contaré Que otras locuras Vamos a hacer Pero no te hemos vuelto A tener a ti Actuando ahí Ya les contaré Pero eso les estoy diciendo Y posiblemente Se lo estrené En junio En el Arlequín ¿Sigues mirando El Valle del Cauca Alejandra? Bueno Descartaste Lo del Mayolo Lo pusiste En su lugar Andrés Caicedo Te ha interesado Estuve en México Donde el arte Vallecaucano ¿Te interesa ir a esa raíz Buscar un escudriñal allá? Pues le voy a echar un chisme A ver Estoy Mirando Muy seriamente El tema de Llevar casa de acá Muy bien Parece lo máximo Porque yo siento Que eso es lo que le ha faltado A Colombia A Colombia Bogotá Es un lugar donde la gente Consume teatro Pero para contar ¿Por qué? Pues porque no se los ofrece Por supuesto Tengo muchas ganas De poder tener Un lugar donde podamos ir Y donde no se queden las cosas Solamente tenemos el repertorio Cantidad de cosas Cantidad de obras Que se que en Cali A la gente le encantaría ver Así que Esto es pesante De hecho es Oye Esto me parece súper Cuando nosotros nos jubilemos Antes de Pacífico Vamos 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 Te van a encantar Te van a encantar Te van a encantar Te van a encantar Con nosotros ya sentados tú en día Te van a encantar Ven Nosotros jubilados Vení 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 Es que es un parcio Muy delicioso A eso hay que llegar A eso es a lo que hay que apostarle Novelas ¿Qué está pasando contigo? No Por ahora no estoy haciendo novelas Estoy trabajando muy fuertemente En casa Con nuestra campana Ni con el pétalo de una rosa, estamos trabajando en este momento con mujeres víctimas del conflicto armado y estoy muy seriamente metida en este tema, creo que nosotros como sociedad civil tenemos que abrazar a nuestras víctimas y empezar a reconstruir nuestro país, y bueno, desde casa estamos haciendo eso por medio del arte y estoy realmente encarretada con esto. Vamos a jugar. ¿Viste? Vamos a jugar. Y esto está en tus manos, ¿viste? Está en tus manos, sí. ¿Qué salen a los pocaños de la mano de Marcelo? ¿Se ponen sobre el pájaro? ¿Qué es esto? ¿Qué me vas a echar? No, es que pasa. Es que no me va a quedar un paseo. Ya te digo. Marcelo. No, esto es fácil. Es que ya te hiciste. Ven, ven. Ay, esto me encanta. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Y empiezan a pasar cosas aquí, salen hombres desnudos, mujeres en tangas, pásale todo. ¡Bien, ven. ¡Tu madre no romp! ¡Ay, eso, vamos! ¡Aee! ¡Aye, la cresta! ¡Aye, la cresta! ¡Ay, Dios! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Ajú, gané, me cosen! A ver qué salió, qué salió, qué salió A ver qué sale, con qué sale ¡Muy bien! ¡Un hombre que baila! ¡Muy bien! ¡Ping, pa, ping, pa! Esta mujer es perfecta para esta prueba Hágale pues, Mar Montaña Preguntas y respuestas cortas Tampoco una palabra, pero sí algo muy... Lo que primero te interesa ¡Hágale! ¿Listo? ¡Uy, qué bueno! ¡Chotaduro! ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuálidad? Eh... ¡Ahomar! ¿Qué es lo que más te debí de hacer? Eh... ¡Sí! Aparte de eso Eso es otra cosa No, no, ya, ya contestó Para mí eso es una respuesta No, no se le pueden preguntar Deportivo Cali o América Eh... Patillita ¿Sandía? ¿Qué roba por dentro? ¿Qué te saca la piedra? O sea, si no quiere ver a Alejandra Ahora vamos, vaya, hágale o dígale ta cosa Nadar, mi amor, me saca la piedra ¿Qué te da miedo? Me da miedo tener miedo Salsa apretada, apretada o arrebatada De las dos Con buen bailarín ¿Actor de Hollywood con el que quisieras protagonizar? Mmm... El que se acaba de... Sí Philip Seymour Hoffman Sí Sí, sí ¿Qué hubiera sido? Un sueño por cumplir Un sueño por cumplir Eh... Casarme ¡Oye! ¡Oye! ¡Nos sos la confesión! 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 ¡Wow! Te digo dos nombres Y tú me dices una palabra Que describe cada nombre Diga Fanny Miquel Besón Ana Marta de Pizarro Amiga Palabra favorita Palabra favorita, amor Amor también Lo mejor de ser actriz Lo mejor de ser actriz Podría ser muchos personajes Ser muchos en uno, es verdad, es divertido ¿Has pasado la prueba? ¡Sí! ¿Qué? 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 No, 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 no Miren el regalo que les he hecho ¡Ay! De SP Pro De SP Pro Mucho gusto Las mujeres siempre agradecen Estos derechos de belleza Muchas gracias ¡Qué es eso! Cada tanto vienes a rendir cuentas De lo que está pasando con tu vida Y eso nos encanta ¡Aplausos grandotes! ¡Aplausos grandotes! ¡Sale uno de aquí como loco a la calle! ¡Qué pesado! Así somos ideales ¡Ah!